En este video, vamos a demostrar cómo eliminar todos tus comentarios en Facebook. Pero antes de empezar, te invito a darle al botón de Me Gusta si tienes ganas de aprender esto y comparte tus pensamientos en los comentarios abajo. Tu opinión nos ayuda a crear mejor contenido para ti. Puede que quieras borrar todos tus comentarios en Facebook porque quieres mantener tus cosas personales privadas y limpiar tu perfil deshaciéndote de comentarios viejos o sin importancia. Es como ordenar tu espacio en línea. Entonces, vamos directo al proceso. Abre la aplicación de Facebook en tu dispositivo móvil. Para acceder a tus comentarios, toca en tu foto de perfil o tu nombre en la parte superior izquierda de la pantalla. Luego, encuentra la opción de editar perfil y pulsa en los tres puntos o elipsis justo al lado. Aparecerá un menú. Desplázate hacia abajo y selecciona Registro de actividad. Este registro contiene un récord de todas tus interacciones en Facebook, incluidos tus comentarios. Para filtrar y mostrar solo tus comentarios, toca en tu actividad en Facebook y luego, en la sección de comentarios y reacciones, haz clic en gestionar comentarios y reacciones. En la siguiente pantalla, toca en Filtros y luego selecciona Categorías. De las opciones disponibles, elige comentarios. Esto mostrará una lista de todos tus comentarios en Facebook. Si deseas eliminar todos tus comentarios, desplázate hasta el principio. ¿Desde cuándo creaste tu cuenta de Facebook? En la parte superior de la lista, toca Todo y luego baja hasta el final y pulsa Quitar. Esta acción eliminará todos los comentarios que hayas hecho. Si deseas conservar comentarios específicos o desmarcar algunos antes de borrarlos, puedes hacerlo. Simplemente revisa tu lista y haz los ajustes necesarios. Y eso es todo. ¿Has aprendido exitosamente cómo eliminar todos tus comentarios en Facebook? Si te resultó útil este video, por favor, toma un momento para darle me gusta, comentar y suscribirte con notificaciones. Tus me gusta y comentarios nos inspiran a crear más contenido como este. Y suscribirte te asegura que no te perderás nuestros futuros tutoriales. Puedes encontrar más tutoriales y recursos en nuestro sitio web, MediaMagnetGuide.com. Mántente atento para más tutoriales y consejos emocionantes que vienen en camino.